En el speech Yo no sé qué tú pensaste Te juro que estoy que lucho Cómo tú vives así Cómo yo pude vivir Yo no sé qué tú me hiciste Pero esto fue un combate Te juro que estoy que lucho Para que tú no me mates Cómo tú vives así Sin importarte de nadie Cómo yo pude vivir Sin observar tus señales Y no sé tú Pero yo sigo Mi camino y no voy a mirar pa' atrás No me importa lo que quieras con tu vida Por ti Pido yo baby Ya no quiero volver a verte Voy a ponerle final Y también desarte suerte Porque no voy a rogar Para poder detenerte Y sé que voy a luchar Para dejar de quererte Y yo Yo pensé en un futuro Pa' hacer mucho trabajo Hasta te saqué de lo oscuro Tú sabes que mi amor por ti era puro Duele pero de estas algo te aseguro De ti ya no quiero nada Tú eres una mujer mala Pero el karma te llegará Y toda la pagará Y vendrá alguien que me atienda Y mi corazón a ti te soltará la rienda Y todo por ti Ahora jódete De ti no quiero saber Lo que quiero es beber Oh yeah Yo no sé que tú me hiciste Pero esto fue un combate Te juro que estoy que lucho Para que tú no me mates Como tú vives así Sin importarte a nadie Como yo pude vivir Sin observar tus señales Y no sé tú Pero yo sigo Mi camino y no voy a mirar pa' atrás No me importa lo que quieras con tu vida Fuck it Tú quieres verme para ver cómo me siento Pero contigo lo que viví fue un infierno No estoy pa' nadie esta noche No te miento Solo quiero beber y fúmame el momento Dije mi amante Y me fallaste Te lo di todo pero nunca valoraste Por eso no te quiero Ya por ti no me muero Me mandas vainas al día Pero ya no te leo Yeah Yo no sé lo que tú quieres más Nah Tú me buscas y yo no quiero nada Yeah Ahora me tiran tus amigas Quieren pasar en la noche Yo no sé que tú me hiciste Pero esto fue un combate Te juro que estoy que lucho Para que tú no me mates Como tú vives así Sin importarte a nadie Como yo pude vivir Sin observar tus señales Y no sé tú Pero yo sigo Mi camino y no voy a mirar pa' atrás No me importa lo que quieras con tu vida Fuck that Yeah Yo no sé si A veces Entregamos todo si nada cambia Yeah Fuck that love You know This is the Rake con 493 James Moolah La caleta es fama late, bitch Ya tú sabes Mami Cero love 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 Love